La Copa Mundial de Rusia 2018 Y costos crecientes provocaron que TV Azteca registrara cuantiosas pérdidas El director de la empresa, Benjamín Salinas, declaró que las transmisiones de fútbol son las que principalmente están generando costos altos que llegan a afectar a las ganancias Por medio de un comunicado, la televisora de la Jusco informó que las ventas netas sumaron 3.693 millones de pesos en el último trismestre del año, lo que significa un 8% Por debajo de los 4.500 millones del mismo trimestre del año anterior Asimismo, aclaró que mientras se tuvo Esta baja significativa, los costos y gastos totales fueron más altos a comparación de los del año previo, dando como Resultado una pérdida neta de 113 millones de pesos a partir de pérdida de los 1.315 millones de pesos En igual periodo de 2017 Resultado una pérdida neta de 113 millones de pesos